¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular, ni tuve estrella Y me acostumbré a pisar alguna piedra Fue contigo que empecé a poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Sé que mientras tú sonríes, yo me cozo herida Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Puede que no sea la mejor en nada, es más Puede que ni sepa mar, ni de arena ser castillo Puede que no sea la mejor, pero soy yo Con mis noches y mi sol, estás tú o no conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Sé que mientras tú sonríes, yo me cozo herida Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara Mira, eh... Sí, si yo te contara Vienes tarde ya Te has emocionado un poquito, has mirado el cielo y todo Sí, porque además tú sabes que esta canción es muy importante Y el día que él se fue, yo estaba aquí Entonces como que se remueven muchas cosas Y yo que te conozco lo he sentido también así Y me has emocionado un poquito Porque Dafne es maravillosa Son unas historias que quedan para nosotros Sí, claro Y que las has mostrado aquí con todo el sentimiento Saco esa conclusión y luego que eres pecosa en la espalda A más no poder También, además muchos, ¿eh? Tengo una galaxia Tengo un boli y vamos haciendo esto Un fuerte aplauso para mi queridísima Lázaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!